En este día tan especial para nosotros, te tomo como mi esposa. Eres una mujer extraordinaria con un corazón enorme, siempre dispuesta a darlo todo por los tuyos. Valiente, luchadora, perseverante, amorosa, buena amiga, buena madre, buena amante, en fin, el sueño de todo hombre. Hoy me entrego a ti, ante ti como esposa, porque quiero compartir junto a ti todos tus tiempos, tanto los buenos como los malos, serte fiel en lo pequeño y también en lo grande. Cuidarte cuando estés enfermo y también cuando estés bien. Con este anillo te entrego mi corazón y prometo que nunca te dejaré solo, porque mi corazón será tu refugio y mi plazo es tu hogar. En la prosperidad y en la adversidad prometo apreciarte y honrarte a partir de hoy durante todos los días de nuestras vidas. Prometo luchar contigo y construir un futuro lleno de paz, amor y sobre todo mucha unión. Te elijo a ti porque no quiero otras manos junto a las mías. Te elijo a ti, a tus manías y a tus costumbres. Hoy te elijo a ti y te elegiría mil veces más. Y lo mejor de elegirte a ti es que elegí el mejor papa que nuestro hijo pudiera tener. Te amo tanto por tus virtudes como por tus defectos. Y me ofrezco a ti esperando que me aceptes por los míos. Que la sinceridad, el respeto y la comprensión, la comprensión, la pasión y el amor sean siempre los valores que sustenten nuestra relación. Quiero agradecerte por todo lo que nos has dado. Tu compañía, tu apoyo, tu compromiso y sobre todo tu presencia. Gracias por sacar lo mejor de mí. Gracias por creer en mí hasta cuando yo misma no fui capaz de hacerlo. Eres nuestro mejor regalo. Y no porque seas perfecto. Sino porque nunca dejas de intentar ser la mejor versión de ti para nosotros. Prometo estar para ti en la salud y en la enfermedad. Y sobre todo, te prometo poner a Dios como centro de este matrimonio. Prometo ser tu esposa, amiga y cómplice por el resto de nuestras vidas. Te amo por siempre desde hoy. Te amo por siempre. Sin ninguna coacción. Aceptar el voto de los filiales. Intercambiado en su marido. Y entonces, con la autoridad que lo confiere, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los declaro legalmente casados. Esposos y esposas se pueden besar. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!